Hola amigos, en este video vamos a conversar acerca de la famosa antena argentina, marca Walmart, modelo MA1140, Mike Alpha 1140. Es una antenita a un típolo rígido para 40, 20, 15 y 10 metros. Tiene aquí dos trampas, en realidad son tres, esta es una trampa y aquí hay dos metidas. Por lo tanto aquí están las tres trampas y acá están las simétricas, tres trampas más. 40 metros sería completo. La primera trampa de acá corta la antena para trabajar en 20 metros. La que sigue la corta para trabajar eléctricamente, para trabajar en 15 y finalmente esta es la corta para trabajar en 10 metros. Entonces, un amigo me dice, bueno, ¿cómo podemos simular esta antena para trabajarla en Managal y poderla construir? Bueno, aquí hay varias cosas que decir, vamos a revisar las características de esta antena. Por acá. Aquí puede verse que, bueno, este es un brazo de esta antena. Y aquí están las trampas. La C04, aquí indica, acá, que es la trampa irradiante para 10 metros, como yo les decía. Y la C05 es el conjunto trampa irradiante para 15 y 20 metros. Bueno, ¿cuál es el problema? Que esta es la parte más complicada del asunto. ¿Cómo construimos estas trampas? Ese es el gran desafío. ¿Qué tienen dentro estas trampas? Bueno, vamos a verlo aquí. Yo alguna vez hice este documento en mi página web, está disponible, donde explico que es una trampa. Una trampa para antena, o una trampa en paralelo, consiste en una bobina y un capacitor, un condensador. Eléctricamente sería este el esquema. Esto es una trampa. Una bobina y un condensador en paralelo. Cuando tenemos una bobina y un condensador en paralelo, lo que ocurre es que a cierta frecuencia, la impedancia es muy alta, infinita, y por lo tanto, la antena se corta eléctricamente. Entonces, ¿qué es lo que hay dentro de una trampa para antena, de este tipo de antenas YAGI, de aluminio? Bueno, lo que está acá. En este caso, tenemos aquí el esquema de una trampa para 10 y 15 metros, dos trampas en una. Y lo que tenemos adentro es esto. Ahí está la bobina. ¿Y el capacitor dónde está? Bueno, el capacitor es el tubo. El tubo que recubre, que protege esta bobina. Y este es el caso de la trampa para 10 metros, ¿no? Tiene una menor inductancia, una mayor inductancia. Y ya les digo, este tubo que cubre todo esto es el capacitor. Aquí está el diseño. Entonces, ¿cuál es el problema? Que construir esto no es para nada fácil. Y el esfuerzo que implica hacerlo para una sola antena es importante. Es alto. Y el problema es que esto no lo venden las fábricas. Que yo sepa. Si alguien tiene un dato de que algún fabricante de antenas venda este tipo de trampas, sería espectacular. Sería espectacular porque nadie más compraría ya el resto del aluminio, ni los soportes, ni nada más. Con las trampas uno podría perfectamente armar las antenas. Ahora, este mismo principio también se utiliza en las antenas verticales, ¿no? Las que llevan trampa. Ahora, ¿cuál es la alternativa a este tipo de trampas? Bueno, hay varias alternativas. Una es, por ejemplo, construir uno mismo una bobina. Y poner un capacitor acá en paralelo. Bueno, la bobina no es ningún problema, pero sí el capacitor. El capacitor tiene que ser de alto voltaje. Por ejemplo, aquí hay capacitores que venden justamente para trampas en IBI, que son para 15 kilovoltios. O sea, que no podemos poner cualquier capacitor si trabajamos con potencia sobre 100 watts. 100 watts para arriba. Entonces, aquí, por ejemplo, hay un buen dato de capacitores para construir trampas y están a precios relativamente económicos. Esta es una alternativa. Construir uno mismo esa trampa. Hacer la antena de cable o de aluminio y poner... Construir la trampa y ponerla en la posición correcta. ¿Qué otra alternativa tenemos? Bueno, hacer una trampa de coaxial. Pero, en realidad, estas trampas de coaxial a nadie le gustan. Tienen demasiadas pérdidas. No andan muy bien. ¿Y qué otra alternativa tenemos? Bueno, afortunadamente, acá en internet, acabo de encontrarme con que hay un nuevo diseño de trampas que podría ayudarnos a resolver el problema. Aquí, en este caso, es una trampa para 12 metros, para 24 MHz. Y, puede verse acá, que están prácticamente listas para ser conectadas a un tubo de aluminio. El precio... Ah, 64 dólares. Yo supongo que estas trampas también irán... Ah, y no, lamentablemente no se envían a Chile, aparentemente. Y no sé si a otros países se enviarán. Habría que ver si hay otro tipo de trampas para otras frecuencias, ¿no? Y no hay muchas más alternativas. No hay muchas más alternativas, lamentablemente. De todas maneras, yo les voy a mostrar ahora cómo se puede diseñar una antena similar a la MA1140 de la Walmart, esta, pero en cable. En cable. Aquí está. He abierto un archivo que se llama... Que está disponible gratuitamente en Managal, que se llama... Mike, Uniform, Lima, Tango, Delta, Papa, Hotel, Multivans, Trapa. Es una antenita para 40, 20, 15 y 10, que se parece mucho a la Walmart MA1140. Y, aquí puede verse las características de las trampas. Por ejemplo, la trampa para 20 metros. Y este es el dato importante. Tiene una inductancia de 10.5 micro en ríos. Y una capacitancia de 12 pico faradios. Esta es la trampa para 20 metros. La trampa para los 15 metros tiene 1.879 micro en ríos de inductancia. Y el capacitor es de 30 pico faradios. Finalmente, la trampa para los 10 metros tiene 1.054 micro en ríos y 30 pico faradios. Así que esto está muy fácil de hacer, ¿no? Uno mismo, la bobina y conseguirnos el capacitor con estas características. Siempre que receta el voltaje. Y la otra alternativa es conseguirnos una trampa con estas características. Veamos cómo funciona esta antenita. Ahí está. Puede verse que es un típolo horizontal rígido. Las X aquí representan las cargas. Hay tres bobinas. Tres trampas acá. Tres trampas acá. Que permiten trabajar cuatro bandas. Las cuatro bandas que se indican acá. Entonces vamos a calcular esta primero para la banda más baja. Los 40 metros. Por ejemplo, 7.050. A los 15 metros de altura. Y en tubo de aluminio. Ahí está la ROE. Ahí está la ganancia. Y aquí vemos el esquema, el gráfico. Veamos ahora cómo funciona esta antenita. Ahora en los 20 metros. En los 20 metros acá arriba. Vamos a poner acá 14.150. 1.28. La ganancia. La elevación. Aquí está. Veamos ahora cómo funciona en los 15 metros. Vamos a los 21.200. Ahí está. La ganancia. La elevación. Ok. Y finalmente veamos cómo funciona en 10 metros. Vamos a los 28.500, por ejemplo. Aquí está un poquito más alta. 28.200. Ahí está mejor. La ganancia. La elevación. Y ahí está. Eso, amigos. Entonces, resumen. Los datos técnicos de la trampa. De las trampas son estas que están acá. Las distancias que hay que considerar son estas que están acá. Por ejemplo. Las distancias. De este irradiante largo. Aquí son 5 metros. 5.1 metros. La distancia entre estas dos trampas es de 0.64 centímetros. La distancia entre la segunda y la última trampa es de 1.09 metros. Esto es simétrico a ambos lados. Estamos usando aquí cable de aluminio de 1.5 milímetros de radio. Eso es. Saludos desde la ciudad de La Serena. XQ2 Charly Golf.